¡Muchas gracias, Osmansito! Bueno, hoy vamos a referirnos a un tema del que todos deberíamos de estar al pendiente y preocupados porque cuando hablamos de la salud, cuando hablamos del cuidado personal, de la salud preventiva, pues debería ser una prioridad en nuestras vidas. Les digo esto porque este próximo 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y reflexionar y analizar cómo podemos prevenirla. Está con nosotros esta mañana el Dr. Denis Granado, que es especialista en medicina interna y endocrinología. Ahora sí lo dije bien. Un placer, doctor, tenernos por acá con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Me gustaría tal vez enfocar la conversación, doctor, en el tema preventivo. Estamos hablando fuera de cámara de la prediabetes, que muchos no sabemos que estamos siendo afectados, no tenemos un chequeo preventivo y los riesgos de llegar a la siguiente etapa, ¿verdad? Ok, buenos días. Gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Con gusto, doctor. Y buenos días a nuestros televidentes. Bueno, cuando nosotros hablamos de diabetes, hablamos de una enfermedad crónica, de una enfermedad que puede llegar a ser muy devastadora. Pero esta enfermedad no aparece de un día para otro. No es que hoy no era diabético y ya mañana soy diabético, no. Pasamos antes por una etapa que puede ser silenciosa, que se conoce como prediabetes. En términos de laboratorio, podemos decir que prediabetes es cuando yo tengo una cifra de glucosa que va entre 100 y 125 en ayunas. A las dos horas después de comer, que puede ir entre 141 y 199. Y una hemoglobina glucosilada que puede ir entre 5.7 y 6.4. Pero, ¿cómo saber si yo tengo el riesgo de desarrollar diabetes y estoy en prediabetes? Bueno, en primer lugar, yo tengo que conocer cuáles son mis factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar diabetes, en primer lugar, es la edad, arriba de los 40 años. En segundo lugar, que yo tenga familiares en primer grado, papá, mamá, hermanos que tengan diabetes o hayan padecido de diabetes o hayan fallecido por alguna complicación de esta terrible enfermedad. El ser hipertenso, el ser obeso, el ser sedentario. Las señoras que han tenido niños muy grandes, más de 8 libras, lo que nosotros llamamos niños macrosómicos. El padecer de problemas de colesterol. Entonces, todos estos factores de riesgo nos ponen en una amenaza, por así decirlo, de padecer diabetes. El etapa de prediabetes es una etapa que puede ser silenciosa y el paciente no sabe que tiene el azúcar alta. Y el azúcar alta, aunque no esté en el rango de diabetes, que es arriba de 126 miligramos en ayuna o una hemoglobina glucosilada mayor de 6.0%, también va dañando. Va dañando la retina, va dañando los nervios, va dañando el riñón. De tal manera que cuando a una persona se le dice que es diabético, las estadísticas dicen que el 50% de esas personas ya tienen algún daño a nivel renal, algún daño a nivel de la retina o algún daño a nivel de los nervios periféricos. O sea que si nos ponemos a ver, en términos prácticos, esta etapa no es tan silenciosa porque va dañando algún órgano. Algunos pacientes se quejan y se hacen los exámenes de azúcar precisamente porque tienen entumecimiento en las piernas, tienen dolor en las piernas, de repente miran un poquito borroso, van del oftalmólogo, el oftalmólogo de tu retina está bien, tu refracción está bien, probablemente lo que tenés es algún problema con el azúcar y así muchas personas se dan cuenta de esto. Ahora, doctor, cuando hablamos de que en la etapa de prediabetes puede perfectamente ser reversible, ¿verdad? Ya cuando hablamos de diabetes hay un tema que se convierte en una enfermedad crónica. Así es. Esa es una ventaja de detectar el problema muy temprano. Porque adquiriendo hábitos de vida saludable, dejar de fumar, comenzar a hacer actividad física al menos 30 minutos, 5 veces a la semana, que puede ser la actividad física leve o moderada, no necesariamente intensa, o irse a un gimnasio a sudar o a sacar músculo. Y comenzar con una dieta adecuada, con hábitos nutricionales adecuados, eliminando, por ejemplo, lo que son las grasas saturadas, lo que es la grasa de origen animal, eliminando lo que son los azúcares refinados, todo lo que son las Coca-Cola, la gaseosa, todo lo que son los jugos de caja, la repostería, o disminuir el consumo, todo lo que lleva azúcar refinado, me predispone a mayor obesidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer estos cambios en nuestros estilos de vida, que deben ser cambios permanentes, no cambios momentáneos, disminuimos el riesgo de progresión a diabetes. Los estudios nos dicen actualmente, la literatura científica nos dice que, adquiriendo estos hábitos y manteniéndolos el mayor tiempo posible, nosotros disminuimos el riesgo de progresión a diabetes en 58%, óigase bien, 58%. Y si nosotros tomamos un medicamento para prevenir la progresión a diabetes, apenas disminuimos ese riesgo en 32%. O sea, que es mucho más efectivo hacer ejercicio, cambiar mis hábitos alimenticios, disminuir el consumo de alcohol, nunca fumar o dejar de fumar, para prevenir diabetes que estar tomando algún medicamento. Usted hablaba de algunas señales que pueden ser, que hablábamos, comentábamos también que muchas veces es silencioso, o siempre es silencioso, pero hay algunas señales a las que nosotros deberíamos de atender y ponerle atención y tal vez ir al médico de manera preventiva a chequearnos cómo estamos, ¿verdad? La primera señal que creo yo que nosotros no notamos en nosotros es que estamos con sobrepeso o estamos con obesidad. En el mundo actualmente hay más diabéticos porque hay más obesos. Y eso en todos los estratos etarios, en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en la tercera edad. Mientras más obesos hay en el mundo, mayor cantidad de diabéticos va a haber. Entonces, el primer punto de partida, digamos, va a ser nuestro peso. Si estamos en sobrepeso o estamos en obeso, eso es un factor de riesgo muy importante para esto. El otro es que sí tengo familiares con diabetes, como dije, en primer grado. Pero puede haber también ciertas señales, como decimos, una de las fundamentales a veces, ese hormigueo que me dan en los pies, ese dolor que me da en los pies, sobre todo debajo de las rodillas, de las rodillas hacia abajo, que muchos de los pacientes que tienen prediabetes lo están manifestando. Y una vez que ya progresan a diabetes, este problema se puede agravar y se puede hacer muy difícil de tratar. Pero esas pueden ser señales. O sea, la primera señal que tenemos que tener nosotros es, en primer lugar, ver si estoy o no estoy en sobrepeso, si tengo o no tengo obesidad. Y ese es un factor de riesgo, tal vez el más importante que puede haber en estos tiempos. Doctor, hablábamos fuera de cámara también del tema preventivo, pero además yo digo, ahora fácilmente encontramos la información, podemos perfectamente, todo lo que usted nos está planteando y nos está compartiendo, puedo perfectamente conocerla a través de mi teléfono. A veces tenemos tiempo para otras cosas y no para cuidar nuestra salud desde la información que estamos adquiriendo. Ustedes tienen una página web y estuve, ingresé ahorita antes de conversar con usted y me parece muy interesante el contenido que ahí se comparte. Sí, esta página web se llama www.prediabetes.la. En esta página se puede encontrar información sobre lo que es la prediabetes, sobre ciertas estadísticas de personas. Por ejemplo, una de las estadísticas que vamos a ver ahí es que uno de cada tres personas, al menos en Estados Unidos, padece de prediabetes y no se ha dado cuenta que la tiene. Sí. Que eso es muy importante. En el mundo hay, por cada persona que sabe que tiene diabetes, hay una persona que no sabe que la tiene y esto se cumple también con la prediabetes. Vamos a encontrar en esa página también información sobre los distintos factores de riesgo que yo puedo tener o que yo puedo ir identificando que los tengo. Y vamos a encontrar también ciertos consejos que son apropiados, que son importantes para nosotros. Y hay una encuesta muy pequeña, muy sencilla, muy fácil de siete pasos en el cual nosotros vamos a identificar nuestro riesgo individual, nuestro riesgo personal y en base a eso vamos a tomar la decisión de hacernos exámenes o ir a consulta médica para que nos prescriban los exámenes y tengamos mayor información. Bueno, esa yo creo que es tal vez una recomendación que debemos de tenerlo presente. ¿Qué estamos haciendo para el tema, para prevenirlo? Pues la información, lo que usted dice es valioso. Doctor, ¿sólo para dónde lo podemos localizar a usted? Si alguien está interesado en tener sus servicios, en hacerle alguna pregunta. Estoy en la clínica de diabetes y enfermedades metabólicas del hospital Vivian Pelas todos los días a partir de las 2 de la tarde. Y únicamente para terminar, recordar que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Y este año está dedicado a la labor de las enfermeras, a la labor de enfermería en el cuido de los pacientes diabéticos. Entonces, todo nuestro honor, todo nuestro aprecio, todo nuestro reconocimiento para las enfermeras que se esmeran y ponen todo de su parte, toda su humanidad, todo su cariño, todo su amor en el cuido de los pacientes, no solamente los diabéticos, pero en este año especialmente se quiere reconocer la labor de enfermería en el cuido de los pacientes con diabetes. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Y siempre a la orden, oye. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos.